Recientemente, el actor cubano Héctor Noas ha emitido en redes sociales unas opiniones, unas afirmaciones, en las que expresa su descontento y su rechazo a la censura que hay alrededor del filme Vicenta B. del cubano Carlos Díaz Lechuga. Si me permiten, les voy a leer las palabras de Héctor Noas y luego comentamos el tema de la censura de Vicenta B. Dice así, se repite la historia interminable, ahora con Vicenta B. del realizador cubano Carlos Díaz Lechuga. Cuánta torpeza inútil tratar de desvirtuar una película cubana hecha por cubano. ¿Es que no se dan cuenta del daño irreparable que le hacen a la cultura cubana al tratar de censurar o menospreciar una obra de esta manera? No habrá respuesta, lo sé. Es desilusionante comprobar que no se aprende de los errores y por tanto continuaremos con el karma indefinidamente. Yo estoy de acuerdo con las palabras de Héctor Noas, que dicho sea de paso, es uno de mis actores cubanos preferidos. Si no el preferido, creo que es de lo mejor que tiene la isla. Él trabaja a ambos lados del océano. Él ha hecho varios proyectos aquí en España. Y personalmente creo que es uno de los mejores actores que ha salido en las últimas décadas de Cuba. Él trabajó, por cierto, para los que no lo sepan, en aquella mítica Chiralat. ¿Se acuerdan? La serie de aventuras. Él sale en la serie. Bueno, pues yo lo redescubrí en la película Los dioses rotos. Me parecía un papel brutal, una actuación brutal la que hace. Y bueno, lo sigo con cierta regularidad. Y a veces, bueno, veo sus opiniones, veo sus apreciaciones acerca de diferentes películas, diferentes cosas. Y bueno, me encontré con estas opiniones que él emite acerca de la censura sobre el firme Vicenta B. Aquí, ¿por qué hago este video? Porque al leer sus palabras, veo que, al igual que muchos intelectuales y artistas cubanos, cuando sucede un caso de censura, un caso de rechazo por parte de las autoridades artísticas cubanas, hacia una obra determinada, en el caso de Carlos Díaz Lechuga, parece ser que no es tanto hacia la obra como hacia el realizador. Pero, que yo no lo sigo mucho, yo me he empezado a fijar en él. A partir de ahora, él es el realizador de Melaza y de Santa y Andrés, creo. Corrígeme si me equivoco. Y parece ser que es su posicionamiento contra el régimen y la dictadura el que le ha hecho personaje non-grato. Y por ende, a su obra. Entonces, las palabras de Héctor Noas y de otros intelectuales y artistas cubanos, yo creo que erróneamente hacen referencia a una especie de mediocridad intelectual y censora de, por ejemplo, el ICA y el ICRT, en definitiva, de las autoridades, como dije, artísticas cubanas. Pero me parece que están pecando por omisión. Están omitiendo la principal causa de que el filme Vicenta B. y otros sean censurados. Y es que en Cuba impera una tiranía, una dictadura, un gobierno socialcomunista que por sistema va a intentar acallar o arremeter a todo aquel que disienta. Entonces, las palabras de Héctor Noa, yo las apoyo, porque sinceramente es una falta de visión, es una auténtica estupidez, es dispararse un tiro en el propio pie, el atacar a tu propia cultura máxime cuando lo que se está promoviendo es una buena obra, es un buen producto, es una buena historia. Es algo que puede otorgar relevancia al patrimonio cultural cubano. Sin embargo, repito, no puedo estar de acuerdo en la omisión de que el verdadero motivo de que esto suceda es la falta de libertad que hay en Cuba. Y eso es un pecado que arrastran los intelectuales cubanos y muchos artistas cubanos que no se quieren mojar los pies a la hora de opinar. Sí, es cierto, hay censura, sí, es cierto, hay una manera de subleticia de estar cortando aquí, de estar cortando allá, de estar prohibiendo aquí, te dan un consejito por aquí, un consejito por allá. Sí, sí, es lícito quejarse de eso. Pero el origen del mal, el origen de todos esos pesares que está padeciendo la cultura cubana, o que no quiero hablar de lo que está padeciendo el pueblo de a pie, provienen de un solo lugar. Hay que entender que el ICAI, que cuando alguien coge e interroga a un realizador o realizadora, que alguien coge cuando se inmiscuyen las autoridades, a la hora de cuestionar la obra de un autor, ya se trasciende del plano cultural e intelectual y se entra en el plano represivo. Y eso es lo que obvian post o artículos de personas como Héctor Noa u otros actores y creadores cubanos. Que todo, todo depende de arriba. El ICAI no le responde al ICAI. ¿El ICAI le responde? El Fondo de Bienes Culturales no le responde al Fondo de Bienes Culturales. El Fondo de Bienes Culturales tiene un comportamiento porque el ICRT no le debe obediencia al ICRT. El ICRT hace lo que hace porque se lo permiten de arriba. Es decir, la clave para entender todo lo que pasa y seguirá pasando hasta que cambien las cosas a los creadores en Cuba y a sus obras, es simple y llanamente que hay que admitir que todo eso proviene de una sola fuente. El Partido Comunista de Cuba es el que rige el destino de todo lo que pasa en la isla y a veces de lo que pasa fuera de la isla. El no admitir eso, yo puedo entender que hasta 100 puntos, por un simple motivo de supervivencia, no quiere escoger y decir, bueno, voy a hablar pero hasta aquí para no meterme en problemas. Pero ya cuando se convierte en una especie de tendencia, hay que reconocer que o se están equivocando o no están diciendo toda la verdad. Y muchos intelectuales cubanos, muchos creativos cubanos, a veces no dicen toda la verdad. Y la verdad es bien simple, nunca en Cuba van a ser libres ellos de interpretar a los personajes que realmente quieran. Nunca en Cuba van a ser libres ningún realizador para poner en marcha el proyecto que ellos realmente quieran. Nunca en Cuba van a ser libres para sacar adelante una producción que toque un tema candente y que ellos realmente quieran. Porque sencillamente todo eso tiene que ser aprobado desde arriba. Y si una crítica, si una queja no se enfoca partiendo de esa premisa, pues entonces me parece que se va a diluir su efectividad. Tú me puedes decir, es que no me dejan hacer películas. El director del ICAI no, por ejemplo, no me dejan hacer esta película. Sí, sí, pero ¿a quién le debe obediencia el director del ICAI? ¿A quién le debe obediencia el ICAI? Al gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba es el que dice, no, sí. Sí, entonces no nos quejemos de que unos funcionarios retrógrados o unos funcionarios estúpidos, unos funcionarios grises y apagados, dicen, esta película no va a salir adelante o esta película no va a estar festival o este realizador está vetado. Porque esas tres decisiones de que esa película no sale adelante, de que esa película no va a un festival o de que ese realizador va a estar vetado, esas tres decisiones que ha emitido ese funcionario gris y envidioso quizás, y mala persona también, están condicionadas por las directrices que vienen de arriba. Y si eso no lo admitimos, pues entonces nunca se van a arreglar las cosas. Así que Cuba no debe ir en dos velocidades. Cuba no debe tener un motor de libertad que vaya en dos velocidades. No se puede pedir libertad para presos políticos, libertad para el pueblo y, por otro lado, libertad para la cultura cubana. ¿Por qué? Porque todo está intrínsecamente relacionado. Todo está conectado. Como dice un lema de una de las series que estoy viendo ahora, Manifest, que por cierto la recomiendo. Está entretenida, no es nada del otro mundo, pero está bastante entretenida, como la vida en Cuba. Por cierto, volviendo al tema y siendo un poco más serio, si no asumes que en Cuba todo falla por culpa de él, a veces entonces es mejor no criticar. Repito, yo estoy de acuerdo con Héctor Noas. Aplaudo las palabras de Héctor Noas, pero creo que se queda tremendamente corto. Creo que no dice toda la verdad sobre lo que realmente pasa acerca del estrangulamiento de la creatividad en Cuba. Porque en Cuba se estrangula absolutamente todo, absolutamente todo. Yo recuerdo haber ido por las calles de La Habana siendo un joven, caminando, perdón, con un libro de Frederick Forsyth, creo que alguna vez lo he comentado alguna vez, y un policía me paró y me dijo que aquello estaba leyendo. Eso aquí es impensable, obviamente. Y Héctor Noas, bueno, puede dar fe de ello porque él ha vivido o vive aquí, o ha pasado largas temporadas aquí. Eso es impensable aquí. Es absolutamente impensable. Es más, si a Héctor Noas, él va a la casa del libro en la calle Gran Vía, compra un libro en contra del presidente, pongamos, en contra del presidente actual de España, y sale a la calle con ese libro, él va en el metro con el libro abierto leyéndolo y a él absolutamente nadie le va a decir nada. Y él coincidirá conmigo en que tengo razón. Bueno, pues eso hay que transpolarlo a Cuba. En Cuba eso no se puede hacer. A mí ese policía me paró y me dijo que aquello estaba leyendo. Le enseñé el libro, él no conocía ni al autor, ni puñeta, pero vio la portada un poco así rara y dijo, oye, oye, que tú estás leyendo esta portada, ¿qué cosa es? Y yo le dije, no, mira, esto es una trama. Se leyó más o menos la sinopsis y me dice, hay que tener cuidado con lo que está leyendo. Eso es censura. Bueno, pues eso se amplifica y se lleva a una producción como Vicenta B. Que Carlos Díaz Lechuga emite una opinión en contra del gobierno cubano. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la película que está haciendo? En Estados Unidos, 40.000 directores y 40.000 actores estaban en contra de Bush y en contra de, ¿cómo se llama esto? De Reagan y siguieron haciendo películas y se siguieron publicando libros. Que a la gente los consuma, no, eso es otra historia. Pero se siguieron haciendo películas y siguieron publicando libros. Siguieron creando cosas. En Cuba eso no pasa. Y no pasa, no porque haya unos censores, ni unos funcionarios, perdón, mediocres, que impidan que esas obras vean la luz. Esas obras no ven la luz y esos directores no triunfan en Cuba como deberían triunfar. Y sus películas no son expuestas como deberían ser expuestas, simple y llanamente porque en Cuba gobierna una dictadura socialcomunista, de origen castrista, que impide censura corta y anula todo ese tipo de obra. Entonces, ¿yo qué le pediría a Héctor Noa, admirado actor por mí, y a otros intelectuales y creadores? Que si realmente queremos ir en el mismo tren, que si realmente queremos una Cuba en la que esas cosas que Héctor Noa denuncia no pasen, no sucedan, o no se le ocurran a nadie que puedan suceder, pues para eso todos tenemos que ir a la misma velocidad y en el mismo tren y pedir una sola cosa. No que no censuren las películas. Lo que tenemos que pedir es libertad.